Los 7 elementos de Harvard, es fundamental que aprendas, que los veas, que estudies estos elementos ¿para qué? Para que puedas entender lo que estás negociando, para que puedas entender cualquier tipo de negociación ya sea con gente difícil, con gente normal o con gente que quieres tener una relación a largo plazo siempre tené presente estos 7 elementos y voy a ir dándote, primero de todo, algo que el método de Harvard habla mucho que es cómo diferenciamos los intereses de las posiciones después quiero estudiar, trabajar con vos, mostrarte cuál es la importancia porque cuando uno se da cuenta de esa importancia que tienen los 7 elementos no podés fallar en cada uno de esos elementos a veces fallamos y después creemos que la oferta nuestra no era buena creemos que no tenía lo suficiente como para cerrar el negocio como para lograr ese acuerdo, como para lograr este trabajo y el tema es que no supiste cómo utilizar estos 7 elementos que te dé esa radiografía, en esa radiografía que uno entiende a dónde está cuando vas a una cancha de fútbol, si sos defensor, no te pones en la defensa de la contraparte y eso es lo que la gente hace, se equivoca y se para mal en la cancha y pararse mal es no entender cómo estos elementos juegan cuando uno está interactuando con otra persona algo fundamental que siempre tenés que hacer es prepararte para eso, acá abajo tenés, en esta hojita, tenés 10 preguntas que te van a ayudar muchísimo en cómo prepararte para una negociación esto lo podés bajar acá, poneme tus comentarios qué tipo de negociación usas, cómo sos, cómo te sentís en una negociación poneme acá, yo personalmente te voy a contestar te voy a ayudar a que mejores esto porque uno mejora la forma de negociar y uno empieza a obtener mejores resultados no querés tener más dinero, no querés tener mejor relación con tu novia con tu padre, con tu familia, con tu señora, con tus hijos no tener mejor relación con distintas personas bueno, la relación viene justamente en que haya un ganar-ganar en que vos puedes demostrarle al otro que tú lo merecías y que él se lo merecía y por qué llegan al acuerdo en el que llegan yo te pongo acá, esto es de la Universidad de Harvard en esta hoja yo te pongo cuál es la diferencia entre posiciones e intereses entonces es sobre un curso de mediación y negociación que estoy haciendo se las pongo acá para que la veas entonces la posición son el qué la posición es el qué, lo que yo demando o que las partes están demandando esa es la posición, yo estoy demandando tal cosa entonces pensá, yo voy a negociar en base a lo que yo demando o yo voy a negociar mejor en base a mis intereses y a lo mejor, lo que yo estoy demandando hay otra forma de satisfacer esos intereses que estoy abierto a que ellos me enseñen ¿por qué? porque si yo estoy negociando con vos yo supongo que vos sos el experto el que me puede ayudar a mí en lo que yo necesito de vos y vos supones que yo te voy a ayudar o yo económicamente te voy a pagar o lo que sea hay un intercambio por eso negociamos si no hubiese intercambio si no hubiese respeto si no hubiese algo no negociaríamos cada uno va a hacer lo que uno quiere entonces acuérdate la posición es lo que uno demanda los intereses es el por qué el por qué la posición es el qué yo demando los intereses es el por qué las preocupaciones las motivaciones las relaciones de las posiciones esos son los intereses entonces yo tengo que analizar y tengo que focalizarme en toda mi negociación en base a qué en base a mis intereses porque tus intereses tienes distintas formas de llegar y vamos quiero mostrarte este círculo de valor que mucha gente habla del círculo de valor no nos damos cuenta dónde está cómo es en mi libro nunca temas negociar vas a encontrar ideas y cómo desarrollar esto lo que estoy hablando acá lo vas a encontrar acá yo uso el método de Harvard muchísimo pero te doy una forma de seguir paso a paso siete pasos que te van a ayudar empecemos con esto en el círculo de valor cuáles son los puntos que vos tenés que tener en cuenta el error número uno que mucha gente comete es la comunicación hay gente que está negociando y enseguida cuando no están de acuerdo oh vos sos un narcisista oh vos sos un egocéntrico oh vos qué es lo que hiciste ahí acabas de romper la comunicación acabas de hacer que el otro se caliente se enoje y eso no se hace no tenemos que hacer entonces ahora empecemos a pensar uno de los puntos ves la comunicación no la rompas controla mucho esa parte la comunicación no hay que romperla hay que seguir por más que nos haga enojar si yo necesito si yo quiero llegar a algún lado con la otra parte tengo que seguir en el juego entonces comunicación el segundo elemento que habla el método de Jarva es la relación y estos dos vos ves como están adentro de este círculo este es el círculo de valor pero la relación si estamos en una reunión lo primero que hago yo me enojo y salgo y rompo la puerta no estoy dañando la relación si yo estoy con vos estamos hablando y hago algo mal que te hiere triangulo una mentira como hacen los narcisistas la triangulo o te intimido no estoy dañando la relación cuando yo me apuro a darte mi VADNA mi VADNA es Best Alternative to a Negocity Agreement lo puedes ver acá hay un montón de videos sobre eso y te recomiendo mirarlo porque te va a dar poder en la negociación mucha gente dice ¿cómo puedo obtener más poder? y bueno el VADNA VADNA miralo acá vas a ver entonces trabaja con eso entonces yo digo si yo lastimo la relación o lastimo la comunicación son dos elementos claves que están dando valor al círculo de valor entonces en el círculo de valor tengo que tener cuidado en el círculo de valor ¿qué es lo que tengo en el círculo de valor? lo primero que yo tengo es justamente lo que estábamos hablando intereses ¿no? son motivadores el interés es el por qué por qué estamos acá por qué estamos negociando por qué podemos tener sinergia si ambos nos ponemos de acuerdo estamos negociando el por qué esa motivación ¿no? la motivación que estamos buscando entonces primero de todo en el círculo de valor todos los intereses de los intereses hay distintas formas de lograr esos intereses ¿y cómo le podemos llamar? Harvard le llama opciones ahí está las opciones son entonces vos pensas cuando estás el interés mío es comprar un auto las opciones son Mercedes-Benz BMW Ford Chevrolet hay muchas opciones que satisfacen ese interés y entonces después voy a ver de las opciones voy a pasar al punto legítimo legítimo en el sentido de que el legítimo que quiera comprar un Mercedes-Benz si no ni siquiera tengo para comprar un Ford no, no es legítima opción no es una opción legítima porque no me alcanza o a lo mejor el legítimo que quiere comprar un Chevrolet si quiero tener estatus y ese tipo de cosas que no me conviene más el Mercedes-Benz o el BMW por el estatus que quiero lograr por X por X quién sabe qué sé yo cuáles son mis intereses entonces ahí es donde uno satisface a lo mejor yo quiero comprar un auto que dure mucho que es fuerte entonces digo bueno el Chevrolet yo sé que es un auto fuerte pero tengo una opción que puede ser Ford lo que yo quiero es que vos te des cuenta cómo en el círculo de valor los intereses están arriba las opciones es cuáles son las opciones para satisfacer esos intereses que siempre la gente te sorprende si vos trabajas de esa forma la otra persona te va a sorprender te va a decir mira yo tengo esto esto lo otro oh qué bueno para eso me interesa porque estás buscando la posibilidad de que la otra persona te dé algo mejor porque él es el experto el gran problema que un negociador comete es ir a la mesa a hablar o no vamos a la mesa a escuchar tenemos dos oídos y una boca escucha el doble de lo que hablas eso te va a ayudar a ser un mejor negociador poneme tus comentarios qué tipo de persona crees que sos y con quién negocias habitualmente pensá negocias habitualmente con mucha gente que a lo mejor te cansa escuchar pero estás haciendo un buen trabajo fíjate cómo movilizamos a la persona a cual escuchamos el método de Harvard es fantástico para hacer para extraer para entender cómo es y en mi libro nunca temas negociar yo te muestro distintas estrategias que te van a ayudar a seguir un proceso un proceso de negociación utilizando los elementos del método de Harvard utilizando las técnicas y estrategias del método de Wharton Universidad de Pensilvania para lograr mejores resultados para focalizarte en el proceso nunca como negociador te focalices en el resultado fíjate cuáles son tus intereses y en eso lo hacemos en todos lados por qué necesitas tu trabajo por qué necesitas este empleo porque fíjate en esa parte y negocia en base a ese interés siempre tenemos que ver por eso es el qué versus el por qué el por qué lo que más vale si vos tenés un por qué fuerte vas a luchar para siempre poneme tus comentarios quiero escuchar suscríbete al canal nuestro no te olvides entonces fíjate el círculo de valor hay más hay más videos sobre el método de Harvard importantísimo es como es algo que nos enseña estos siete elementos que es como un vocabulario a tu hijo o tu hija que hacías al principio o tu mamá tu mamá que hacía y te enseñaba que digas leche a que digas comida a que digas papá mamá para qué para poder comunicarte en esto en negociación cuando uno sabe estos elementos no comete más errores como ser hablamos de la comunicación hablamos de la relación ahora no vas a cometer el error de insultar al otro porque estás estás hiriendo la relación eso es justamente lo que no hay que hacer los intereses vemos los intereses de intereses hay varias opciones vemos las opciones las opciones las presento en la mesa opciones on the table en la mesa las presento alternativas no las presento ya vamos a hablar de alternativas son alternativas son el BATNA es que voy a hacer si no logro un acuerdo pero yo quiero que vos escuches bien eso porque eso te va a dar poder en la mesa y ahí te explico por qué sigamos el tercer punto es del círculo es la legitimidad la legitimidad es si esta opción es legítima vos viste una opción pero no es legítima no no tiene nada que ver yo no tengo ese dinero o es mucho menos lo que yo quería busco otro tipo de calidad etcétera etcétera tiene que ser legítima entonces esto sube y baja sube y baja hasta que empezamos a encajar empezamos a encuadrar y eso nos da qué es lo que pasa cómo salimos de este círculo de círculo de valor cuál es el momento el momento se va a dar en esto en que tenemos una opción que ambos nos gusta ambos trabajamos en esa opción es una propuesta en mi libro nunca temas negociar yo te explico más porque es una propuesta que una de las partes está dando y estamos trabajando en eso uno pide el otro dice y hacemos el análisis y los miedos que me puede dar esta propuesta sabemos lo que no puede pasar lo que no puede pasar y cómo y cómo ambos estamos ganando qué sinergia estamos haciendo y el tema está en que si nos comprometemos o no el compromiso ese es el punto acá me comprometo o no con la otra parte me estoy comprometiendo me voy a comprometer con esto voy a decir que sí voy a decir que no y si digo que no a dónde voy y si digo que sí qué hago si digo que sí voy a una implementación de lo que estamos haciendo obtengo un mejor salario obtengo una mejor relación este compro un auto compro una casa lo que sea estamos trabajando si digo que sí nos estamos comprometiendo a lo que vos dijiste y yo dije estas opciones estamos trabajando y nos sirve a ambos pero si digo que no qué pasa si digo que no es porque me voy al PADNA a la alternativa best alternative to a negotiated agreement me voy al PADNA es alternativa PADNA es algo que te dé poder es algo es una alternativa que tenés te va a ayudar muchísimo para tener habilidad mental durante la negociación eso es lo que te quiero dar la habilidad porque todos nos caemos a todos nos golpean el tema está en qué tan rápido nos subimos en qué tan rápido volvemos a la negociación por eso la alternativa es si decís que no te vas a la alternativa la alternativa es justamente no quiero hacer este acuerdo porque no me parece bien ¿por qué? porque tengo este otro este otro es mejor para mí por esto por este por otro si vos vas a tener que estar de acuerdo a lo mejor te lo digo a lo mejor no te lo digo a lo mejor me quedo callado directamente voy y me pongo a implementarlo porque decírtelo a vos puede ocasionar de que vos lo llames a ellos y le digas che mirá que esto groto yo quiero cerrar con él y vos seas proveedor de él y vos seas cliente de él uno nunca sabe uno nunca sabe entonces por general la alternativa la alternativa si yo me voy a ejecutar la alternativa yo te puedo decir mirá no me cierra o estamos negociando para tu empresa te digo mirá dejémoslo pensar voy con otra empresa me digo mirá me estaba ofreciendo más qué sé yo y firmo y después le digo lo le hablo le digo muchas gracias pero tuve una mejor oportunidad te pregunté entonces eso es la alternativa te da poder en la negociación por eso quiero que estudies quiero que te veas de nuevo y quiero que veas otro video sobre el método de Harvard fundamental conocerlo saber trabajar con estos elementos para qué para obtener mejores resultados ponme tus comentarios compre este libro este libro está en Amazon este libro en Amazon es toda la crítica la parte nueva del método de Harvard y cómo vemos cómo podemos negociar sin tener miedo que eso es una de las grandes cosas cuando nos enfrentamos con gente extraordinariamente difícil como un narcisista vamos ya mismo a ver otro video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!